Juntos nosotras estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo. Me acompañan Lorena Mengíbar y Zuly Rodríguez. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Compañeras, buenas tardes. Buenas tardes, amigas televidentes. Vamos a cerrar juntos la semana informándonos de la mejor manera. Así que quédense con nosotros. Mucho que platicar, mucho que decirles, sobre todo en este tiempo que se vienen también ya pronto las vacaciones. Hay algunas medidas que toman las instituciones que están reglamentadas para hacerlo y también esta ola de calor que creo que a todos nos está afectando. Sigue afectando. Bueno, vamos a hablar de eso y muchos otros temas de mucho interés para todos ustedes. Como siempre, les agradecemos su fidelidad y su sintonía, no solamente a través de la señal de Canal 12, sino también a través de las redes sociales. Justo antes de los titulares, una importante recomendación. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolent. 12 horas de alivio seguro. Ahora en Gelcaps de Laboratorios Fardel. Un amplio operativo desarrollado en San Vicente dejó varias capturas de delincuentes comunes y remanentes de pandillas. Son implicados en delitos como estafa, amenazas, extorsión y falsificación de documentos. 53 accidentes de tránsito se registran a diario en el país. En las últimas horas, una racha de percances viales dejó a varias personas lesionadas. La distracción al conducir continúa siendo la principal causa de estos siniestros. Más de 6.400 multas han sido impuestas al transporte público en lo que va del año. Las autoridades han intensificado los controles para evitar que se cometan más faltas. En varias zonas de San Salvador y La Libertad, será suspendido el servicio de agua potable este fin de semana debido a mantenimiento de la red eléctrica. Ya le contamos en qué municipios y cuándo será reestablecido. En el ámbito internacional, Estados Unidos desplegó una unidad especial de marines antiterroristas en su embajada en Haití para reforzar la seguridad en ese país que vive bajo tensión por el incremento de la violencia. Les informamos ahora que las autoridades detuvieron a varias personas vinculadas con el cometimiento de al menos seis delitos. Entre ellos se encuentra un hombre que se hacía pasar como abogado. A continuación, los detalles. Wilfredo Rivera fue detenido por hacerse pasar como abogado y simular requerimientos fiscales contra personas que tenían problemas con la ley. Él es uno de los 25 imputados a quienes la Fiscalía General de la República giró orden de captura en el departamento de San Vicente. Esta persona se dedicaba a estafar con un método bastante sofisticado, cual es de presentarse ante algunos usuarios con algunos inconvenientes legales como abogado y posteriormente presentarles, entregarles materialmente una simulación de requerimiento fiscal por el cual daba a entender que les estaban imputando diversos delitos a efecto de que estas personas lo contrataran y poder percibir algunos ingresos. Obviamente esos contratos no tienen ninguna validez y tampoco el señor se dedicaba a trabajar propiamente como abogado porque no estaba legalmente autorizado en esa profesión. Tomando en cuenta que también por parte de este señor se llegó a utilizar de forma escaneada un sello correspondiente a la Fiscalía General de la República. Entre los acusados hay delincuentes comunes que se dedicaban a estafar a sus víctimas a través de los medios informáticos, sobre todo en las redes sociales, donde ofrecían diferentes productos los cuales nunca fueron entregados. Otros delitos están vinculados a delitos de estafa, como generalmente sucede, delitos vinculados a las redes sociales, las cuales ofrecen productos de primera necesidad, en seres eléctricos, electrodomésticos, teléfonos celulares, de los cuales dan números de cuenta para que las víctimas hagan los depósitos de cantidades dinerarias, posteriormente a haber recibido las cantidades de dinero, prácticamente bloquean al usuario, bloquean al interesado, obviamente ese dinero queda perdido. En el operativo también fueron detenidos tres pandilleros identificados como Carlos Rodríguez, Kevin Ernesto Luna y Kevin Adonay Romero, acusados por extorsionar a varias personas en diferentes zonas de San Vicente durante el año 2022. Este es un reporte de Fernando Morales. Y cinco hombres vinculados con grupos criminales fueron capturados por la Policía Nacional Civil en diferentes puntos del país, tras ser acusados de varios delitos. Rodrigo Jeremías Martínez fue capturado en el cantón El Pedregal, El Rosario, La Paz, tras ser acusado de pertenecer a una pandilla. Además, las autoridades descubrieron que mantenía oculto un armamento utilizado por las estructuras terroristas para cometer delitos, por lo que le incautaron un fusil AK-47 con tres cargadores, una escopeta, dos subametralladoras, 155 cartuchos de diferentes calibres y un par de esposas. Y en la colonia Santa Marta de Panchimalco, la Policía Nacional Civil detuvo a Carlos Alfredo Gómez Cruz, un miembro de estructuras criminales, quien trató de borrar las evidencias de los tatuajes alusivos a pandichas. Sin embargo, en el sistema policial ya estaba fichado como terrorista y será procesado por agrupaciones ilícitas. Otro de los capturados es José Noel Romero Hernández, quien según la PNC ha ordenado y ejecutado múltiples homicidios y extorsiones para la pandilla. Otra de sus funciones dentro de esta estructura criminal era coordinar delitos con los palabreros de las comunidades. Era uno de los terroristas más buscados en todo el país, ya que tiene nueve órdenes judiciales. La detención se realizó a través de un operativo de inteligencia ejecutado entre las áreas rurales de California y Santa Elena, Usulután. Y David Alexander Granados Murillo fue arrestado tras presumir en redes sociales su pertenencia a las estructuras criminales, por lo que fue capturado frente a los condominios Torres Españolas en San Salvador y será procesado por agrupaciones ilícitas. Mientras que a Adilio González la policía lo acusa de movilizar la droga para las pandillas y le incautaron dos bolsas de cocaína, 160 dólares en efectivo y un celular, por lo que será procesado por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas. Un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Además, informamos que un hombre que ocultaba marihuana y cocaína en su vivienda fue capturado en las últimas horas. Se trata de Gerardo Antonio Pineda. Según la Fiscalía General de la República, los estupefacientes fueron encontrados tras un allanamiento en la colonia Altavista de Tonacatepeque, en San Salvador. Durante el registro también decomisaron un vehículo que, según el ente fiscal, el imputado utilizaba para cometer ilícitas. Y como parte de un convenio con la Organización Mundial de la Salud, Fosalud realiza acciones para controlar el consumo del tabaco en el país. Nuestro Hernández nos informa sobre este tema. Adelante. Efectivamente, buenas tardes, compañeros. Más de 300 mil unidades de cigarrillos que llegaron al mercado de forma ilegal en El Salvador fueron destruidos en las últimas horas. Estos estaban valorados en más de 70 mil dólares. Fueron obtenidos en diferentes operativos por parte de las autoridades, sobre todo de la Policía Nacional Civil, de Fosalud, del Ministerio de Salud, en 12 departamentos, incluyendo San Salvador, Aguachapán, Sonzonate, desde la zona de Cabañas hasta la zona oriental del país. Un detalle muy importante es que esto también es un esfuerzo del Ministerio de Salud y de Fosalud, porque El Salvador, desde el año 2004, ha firmado un convenio para tratar de regular como el control del tabaco en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos a continuación declaraciones por parte del director de Fosalud respecto al tema. Como Fosalud, no solo trabajamos en la verificación y el cumplimiento de la ley, sino que también en la prevención de las adicciones, entre ellas la que está el tabaco. Contamos con siete centros de prevención y tratamiento de adicciones a nivel nacional, donde asistimos gratuitamente a todas las personas con problemas de adicción, tanto en el tabaco como en el alcohol y otras sustancias psicoactivas. Uno de estos centros está ubicado en Cuscatanzingo. Cuenta con un internamiento para casos graves en coordinación con la Comisión Nacional de Antidrogas y los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de tabaco ilegal que llegó a diferentes tiendas, gasolineras, bares, restaurantes, discotecas, diferentes puntos que los comercializaban a la población, pero no tenían ningún tipo de legalización en este caso para hacerlo por las marcas o por el tipo de tabaco que estaban, en este caso, vendiendo de forma ilegal. Así la información por el momento. En la siguiente emisión estaremos llevando más detalles. Regreso a la señal del estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Continuamos hablando sobre un tema que tiene que ver con el consumo de estupefacientes. Las drogas sintéticas como el fentanilo hacen más compleja la lucha contra el narcotráfico. Según ha informado la Organización de Naciones Unidas y vamos a brindarles un poco sobre este panorama a continuación. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito calcula que 296 millones de personas de todo el mundo, es decir, una de cada 17 personas, con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, en su mayoría hombres, han consumido al menos una droga en los últimos 12 meses. Esto supone un aumento del 23% desde el 2011, debido en parte al crecimiento de la población mundial. Este organismo señaló que drogas como el fentanilo están causando un récord de muertes por sobredosis mientras surgen laboratorios clandestinos de producción en nuevas partes del mundo, señaló la directora de la institución. Sin embargo, este fenómeno no ha sustituido a las amenazas de las drogas tradicionales de origen vegetal. A su vez, la agencia calcula que el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas han aumentado hasta los 39.5 millones en 2022, lo que supone un incremento del 45% en 10 años. Una comisión de la ONU que aborda este tema se reunirá el 22 de marzo para hacer balance de los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de política de drogas. Un reporte... Claro TV Plus, contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus, La Liga Premier y Ultra Wi-Fi, claro que sí. Ahora tenemos más información para usted. Vamos a enlazarnos con el periodista Herbert Vázquez que nos tiene los resultados de un informe de la gestión realizada por la Defensoría del Consumidor desde el año 2019 hasta el 2024. En conferencia de prensa, Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, destacó los logros que se han obtenido en la gestión del 2019 hasta el 2024. Les comento un dato tan muy importante, ¿verdad? Según el presidente, son 103.2 millones de dólares a favor de los consumidores que se han recuperado. Y mire, son aproximadamente 540.287 consumidores, ¿verdad? También se han impuesto más de 7 millones de dólares en multa a más de 1.700 proveedores infractores del marco legales de protección al consumidor. Tenemos parte de las declaraciones. Estamos hablando que desde junio de 2019 a la fecha, al mes de marzo, hemos recuperado más de 103 millones de dólares. Son 103.2 millones de dólares que hemos recuperado a favor de más de 540.000 beneficiarios. De este monto, pues, es importante destacar que tenemos un 93% de efectividad de casos cerrados a favor de nuestra población. Hemos logrado atender a más de 518.850 consumidores. Dentro de los motivos y de los sectores con mayor atención destacan los servicios financieros, con un 29%, seguido con telecomunicaciones, un 16%. También tenemos los servicios en general 15% y, ¿qué decir?, de electrodomésticos y artículos del hogar, con un 11% y cerca de un 5% del sector de energía. Para finalizar, quería compartirles otro dato que de los 103.2 millones de dólares que fueron recuperados, 73.592.574.72, que corresponde a un 73%, casos colectivos cerrados con devolución. Los cuales beneficiaron a 495.016 consumidores. Mire, qué bueno, ¿verdad?, que la institución esté velando por los derechos del consumidor. Hasta acá con mi informe. Yo regreso de la señal al set principal. Muy buenas tardes. Claro TV Plus. Contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus, La Liga Premier y Ultra Wi-Fi. Claro, presentó. Continuamos con más información. Ahora nos vamos a enfocar en temas de salud y bienestar. En el mundo, para que tengamos contexto, 190 millones de mujeres sufren endometriosis, una enfermedad que dificulta a las mujeres en el deseo de tener hijos, además de presentar síntomas muy dolorosos durante el periodo menstrual. La Organización Mundial de la Salud reporta que 190 millones de mujeres en el mundo sufren endometriosis, es decir, una de cada diez. Esta es una enfermedad causada cuando las células que revisten el útero crecen en otras zonas del cuerpo, como los ovarios, las trompas de falopio, la vejiga, ocasionando a la persona dolor abdominal, abundante sangrado vaginal e infertilidad. Y esta es una serie de células que tienen que salir a través de la vagina, ¿verdad? Sin embargo, como estas células han crecido fuera del útero y esto está dentro del abdomen, no hay forma de sacarlas y estas células crecen y sangran. Entonces crea una reacción inflamatoria, inclusive algunas veces crean adherencias y esto va a generar una serie de síntomas. La endometriosis es una enfermedad que no tiene cura y no se puede prevenir. Sin embargo, sí presenta síntomas para que la persona que lo padece acuda a su médico y trate la situación. Entonces el sangramiento me va a generar mucha inflamación y esto se va a traducir a dolor. Es que la inflamación también me va a causar un sangrado abundante. Lo otro es que el periodo menstrual puede durar más de siete días. Durante la relación sexual podría haber dolor o síntomas urinarios. A cada rato tengo que estar yendo al baño o síntomas gastrointestinales. Según el especialista, hay dos tipos de tratamiento enfocados a la planificación familiar de la mujer, los cuales son medicamentos hormonales o intervención quirúrgica. Los tratamientos van enfocados a la parte médica, es decir, es tomado. Utilizar hormonas que lo que hacen es que estos focos de tejido que está afuera se vayan secando. Como causa infertilidad, ¿qué tan rápido quiero tener a mi hijo? Puede ser que pacientes no deseen tener hijos. Entonces el tratamiento va enfocado siempre a disminuir los síntomas que se sienten. La endometriosis es un padecimiento silencioso y no detectable a simple vista. Este se puede presentar entre los 15 y 50 años de edad. El diagnóstico tardío puede complicar el tratamiento y en algunos casos la muerte. Además, una mujer que ya ha procreado sin tener la enfermedad puede presentarla años después del último parto. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Y en más información, la periodista Carla Araniva ha conversado con el sociólogo Fidel Nieto para conocer sus valoraciones al pasado proceso electoral que se vivieron el 4 de febrero y el 3 de marzo. Vamos a hacer un enlace para conocer los demás. Las elecciones 2024, donde la población salvadoreña escogió al presidente y vicepresidente de la República, alcaldes municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y diputados del Parlamento Centroamericano, dejó una serie de elecciones, según el sociólogo Fidel Nieto, donde los salvadoreños ahora escogen a sus candidatos por mérito propio y no por una bandera partidaria. Expresa un dominio muy sabio del electorado. Sabe cuándo votar, por quién votar y cuándo no votar y por quiénes no votar. Ese es un aprendizaje importante. La gente votó por personas. Si no veamos, el PCN es un partido pequeño, de muy poco prestigio en la sociedad salvadoreña. Hay quienes dicen que Arena ganó Antiguo Cucatlán. Yo creo que no. Lo ganó la señora Milagro Navas. Y ella hubiera ganado si hubiera ido con cualquier otro partido. O si hubiera ido, si se hubiese permitido las candidaturas independientes, ella hubiese ganado. Entonces, ese no es mérito de Arena. Además, el experto mencionó que según la historia del país, un partido político que tuvo el poder no vuelve a retomarlo. Según el caso y la situación que está enfrentando actualmente el partido Arena y el partido FMLN. Escuchemos. Que un partido que pierde el gobierno nunca lo recupera. Nunca lo recupera. Y hay que revisar la historia. Ya no vuelve al poder. Por lo menos desde el siglo XX en adelante. El PDC lo perdió, el PCN lo perdió, el PRU lo perdió y no volvieron. Y esa era la información que tenía para compartir. Retorno la señal. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosir. Elige entre sus cinco presentaciones para toda la familia. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más. Estamos de regreso ahora con una importante recomendación. Para este verano en Walmart, ten la confianza de realizar tus compras en Walmart.com.sv y recibe tu pedido en donde estés, con envíos a todo el país. Aplican restricciones de reglamento en Walmart.com.sv Les comentamos ahora que los accidentes de tránsito continúan dejando personas lesionadas. Aquí les tenemos los detalles. Y una racha de accidentes se registró durante las últimas horas. Elementos de socorro hacen todo su esfuerzo por tratar de liberar a una de las dos personas que se conducían en un vehículo, quedando una de ellas atrapada entre la estructura del automóvil. Según información de la Policía Nacional Civil, el hecho se dio en carretera que de Santa Ana conduce hacia Chalchojapa a la altura del Redondel Santa María. También Cruz Verde Salvadoreña atendió un accidente de tránsito sobre el kilómetro 23 carretera Panamericana a la altura de San Pedro Perulapán en Cuscatlán. Aquí varias personas salieron lesionadas tras el choque entre un vehículo particular y un microbus. Y sobre el paso elevado del desvío de San Juan Opico en La Libertad, un motociclista resultó con múltiples lesiones tras ser embestido por un vehículo. Siempre por la misma zona, específicamente por Ciudad Versalles, dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron con golpes leves tras impactar con un carro particular. Y otro percance vial se reportó sobre la Cuarta Calle Oriente y Avenida Quiroz Chávez del centro de Apopa. En el percance solo se registraron daños materiales. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y dos personas dieron positivo a 73 y 74 grados de alcohol en aire expirado durante un control antidoping realizado por el Viceministerio de Transporte en Avenida El Espino, en Antiguo Cuscatlán. Las autoridades reiteran que este tipo de medidas se intensificarán en los próximos días, sobre todo ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa. Una señorita con 73 y un caballero con 74 miligramos por decilitro. Sí han disminuido las personas que ingieren bebidas alcohólicas y que son detectadas por nuestros equipos. Sí, esperamos que el mensaje pueda llegar a toda la población de tal manera de que se tome conciencia. Y los motoristas de las unidades del transporte público continúan cometiendo faltas a la ley de tránsito. Por lo que frecuentemente son sancionados. A continuación vamos a conocer cuáles son las principales infracciones que reportan las autoridades. 6 mil 443 multas se han impuesto al transporte público en lo que va de este año. El director general de tránsito, Alfredo Alvallero, se refirió a las principales causas por las que han sido sancionados. Primero, portar llantas lisas. Esto ha sido algo muy recurrente en los controles vehiculares que se han estado identificando al transporte colectivo. Adicional a ello, no portar su número de ruta, origen y destino ha sido otra de las causas que ha conllevado a tener este tipo de infracciones. También trabajar en una ruta distinta a la que tiene autorizada. Es conducir con las puertas abiertas. Esto es una infracción también muy recurrente que estamos viendo. A través de redes sociales, se reportan las diferentes faltas a la ley de tránsito que cometen los motoristas de las rutas de buses y microbuses. Conductores de transporte colectivo que no están respetando la señalización vial, que no respetan normativa, que van circulando en sentido contrario, que hacen giros indebidos. Y aquí es importante, se les ha llamado a la población, tenemos activas nuestras redes sociales, nuestros números de teléfono del viceministerio para que puedan hacer estas denuncias. Por otra parte, el funcionario también se refirió a los accidentes de tránsito, los cuales han incrementado más del 11%, ya que hasta la fecha se contabilizan 3.985. Tenemos alrededor de 53 siniestros viales por día. Esto es un número bastante elevado. Hacemos el llamado a la población a conducir con respeto tanto a la señalización vial, a la normativa. Los accidentes de motociclistas también han incrementado casi un 27%. En el país hay más de 564.000 motocicletas y casi el 50% de quienes las conducen no tienen licencia. Y el riesgo es mayor porque no solo se trata del incumplimiento de ley al no tener la habilitación para poder conducir y circular, sino que no hay un proceso de formación que nos indique cómo saber interpretar señalización vial, cómo convivir en el espacio vial. Creo que eso es bien importante para los motociclistas. Nosotros estamos teniendo controles enfocados precisamente con los motociclistas para evitar que estén circulando sin licencia. El parque vehicular de El Salvador se ha incrementado en los últimos años y supera más de 1.756.000. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Iliana Leiva para NC11. Y en un recorrido por algunas paradas de autobuses en el centro de San Salvador, conocimos las opiniones de los usuarios sobre el servicio que ofrece el transporte colectivo. Muchos de ellos señalan innumerables dificultades que enfrentan para trasladarse en la zona metropolitana. El sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador necesita cambios urgentes. Mientras las autoridades estudian nuevas posibilidades para mejorarlo, los abusos por parte de los motoristas y las faltas a la ley de tránsito se siguen cometiendo. Por ejemplo, el conductor de este bus que circulaba sobre la carretera panamericana fue captado invadiendo otro carril, sin importarle los vehículos que se conducen en su carril o la fuerte carga vehicular de la zona. O este otro caso, en el que este autobús de la ruta 101A realiza un giro prohibido entre la Alameda Roosevelt y la 25 Avenida Sur frente al Parque Cuscatlán. Algunos usuarios dicen que el Viceministerio de Transporte debe considerar estas acciones más allá de imponer multas, ya que el viajar en estas unidades se pone en riesgo la vida de las personas cuando las leyes no se respetan. Puede mejorarse la tensión, el trato hacia los pasajeros de parte de los conductores y otras pues que que conduzcan bien, porque hay conductores que conducen mal o a veces van peleando los pasajeros y a veces uno de pasajeros que resulta a veces perjudicado. Bueno, ponerle una sanción una sanción porque pues si allí peligra tanto el conductor como los que conducen. Entre la 3ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II en el centro de San Salvador captamos a diferentes rutas de buses y microbuses circulando con las puertas abiertas. Haciendo paradas en zonas no autorizadas y llantas en mal estado. Esto se considera según las normativas de tránsito una falta grave y muy grave. Aunque las multas oscilan entre los 34 y 57.14 dólares a estos motoristas parecen no interesarles. Es un peligro para uno de pasajeros y un riesgo para ellos para arriesgarse a que les pongan una multa porque a veces sobrepasan las vías y van hasta la puerta de los pasajeros y van al peligro después de que puedan dar con algún otro autobús que va al lado y corren peligro ambos. Más organizados así como tenían antes la 42 que eran filas así no iban llenos todos iban sentados deberían de cambiarlos porque a veces se quedan y a veces uno va para el trabajo porque le afecta a ellos. Las personas que a diario utilizan el transporte público esperan que esta sea la próxima apuesta del gobierno y poder tener un mejor servicio para trasladarse sin temor a ser las próximas víctimas en algún tipo de accidente por el deterioro de las unidades o la falta de precaución de sus motoristas al manejar. Este es un informe de Aldair Tadeo Muchas gracias Aldair Ahora les comentamos que FOBIAL informa la ejecución de trabajos de mitigación en calle Agua Caliente Soyapango El paso estará restringido del 14 al 15 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Pueden enviar sus reportes al 74-88-9174 Y también les comentamos en un hecho que ha causado polémica y que está también bajo investigación es el supuesto hackeo de la página de Facebook de la Alcaldía de Santiago de María en el departamento de Usulután Nuestra aliada TVM nos trae los detalles a continuación El 13 de marzo cuando el reloj marcó las 2 con 19 minutos de la madrugada la página oficial de la Alcaldía de Santiago de María fue vulnerada y a esa hora publicaron videos indecorosos En horas de la noche del mismo día la comuna emitió un comunicado e informó a la población que habían sido víctimas de ataque cibernético y que habían perdido el acceso a la página y su administración y publicaciones Ante esta situación buscamos la postura de la Alcaldía y a través de una entrevista telefónica obtuvimos declaraciones con el encargado de comunicaciones y expresó lo siguiente Eso de las 2 con 19 minutos tuvimos ese hackeo por decir así de la página de la Alcaldía Municipal el cual pues ingresaron por medio de de un correo incluso hoy en la mañana pues encontramos el una una página extra de las que nosotros manejamos dentro de de la página de la Alcaldía Municipal se encontró una página extra donde se están tomando como que dice las debidas investigaciones verdad para ver a quien pertenecía esta página Mencionó que ante las situaciones ya se tomaron cartas en el asunto y se acudieron a las autoridades competentes Realmente ya se hicieron como que dice en este caso pues la denuncia a la Policía Nacional Civil que pues va a ser llegar a la Fiscalía y de hecho verdad ya que en este caso pues es incluso nos estaban comentando ahí que es penado por la ley ya que pues prácticamente son bienes públicos verdad lo que estaban que han invadido verdad cibernéticamente y pues esperamos que encontrar la respuesta verdad con respecto a las personas que revisó este tipo de acción Además destacó que se había realizado una revisión de cámaras de seguridad sin embargo curiosamente para ellos las cámaras fueron apagadas a la una y cincuenta y ocho de la madrugada minutos antes del hackeo se han tomado algunas medidas acá en el Caldín Municipal pues igual hemos activado las cámaras para ver si alguna persona que ingresó de la institución pues en este caso a la Alcaldía Municipal para ver si logró ingresar al lugar donde estamos ubicados en ese momento y pues resulta que de que las cámaras pues estaban apagadas a esa hora posiblemente también sea otro de los puntos que se van a tomar como medida ya que pues cabalizó exactamente como a la una y cinco cuatro cincuenta y ocho las cámaras de la Alcaldía Municipal se apagaron y luego volvieron a encenderse a eso y es que es importante recalcar que el delito de hurto informativo es penado por la ley de tres a cinco años de cárcel basado en este artículo el encargado de comunicaciones envió el siguiente mensaje así es realmente pues la invitación para la población que siempre siga pendiente de la página de la Alcaldía Municipal ya que pues estamos manejando a través de Facebook estamos incluso aceptando muchas de las solicitudes que teníamos anteriormente estamos aceptándolas para que así por lo menos la gente también se pueda dar cuenta verdad de lo que pues se va a estar realizando en los siguientes días que hacen falta para finalizar el periodo ya que esto termina hasta el treinta y uno hasta el treinta perdón de abril y pues de ahí para allá pues ya le corresponde a la nueva administración verdad así que en este caso la invitación para la gente de que trate la manera de ignorar pues o darle en este caso bloquear parece que no sé qué es lo que se le da a la página en este caso es reportar esperan que las autoridades sean garantes de brindar respuesta y justicia ante el caso para TVM El Salvador informó Marcelo Hernández y para esa tos que no te deja tranquilo toma tosil elige entre sus cinco presentaciones para toda la familia una de la tarde con treinta y nueve minutos y de cara al próximo periodo vacacional instituciones humanitarias como Cruz Verde han mencionado que se encuentran listos para dar cobertura a diferentes puntos de nuestro territorio veamos a continuación el informe Los socorristas de Cruz Verde salvadoreña están preparados para atender emergencias en Semana Santa así lo anunciaron como parte del plan verano dos mil veinticuatro y en la seccional de San Martín hay al menos sesenta miembros capacitados para brindar auxilio a los salvadoreños principalmente verdad con las instalaciones remodeladas verdad acto para el personal que presta servicio 24-7 aparte verdad que contamos con tres unidades dos tipo ambulancia y un vehículo de rescate ya sea vertical y vehicular verdad con un simulacro de atención prehospitalaria en accidente de tránsito mostraron sus capacidades de respuesta sobre todo pensando en que los incidentes viales aumentan en la temporada vacacional y esa es la principal emergencia atendida en ese sector al este de San Salvador 1,2,3 1,2,3 miremoslo esta es la atención prehospitalaria que después se ha realizado pues aparentemente un accidente de tránsito verdad pero al parecer tenemos ahí la pacientita que pues sufrió y pues un accidente pero esto solo es un simulacro nosotros contamos con un vehículo que se utiliza para esta temporada este es nuestra unidad 130 en ella tenemos equipo adecuado para realizar este este tipo de eventos los voluntarios de Cruz Verde hacen recomendaciones a la población para evitar tragedias de cualquier tipo y otros que no ocupan lo que es el cinturón de seguridad esos son causas verdad que no que la gente no pone en práctica no manipular el celular cuando conduce y no usan este cinturón verdad se le hace el llamado a toda la población verdad que acate las recomendaciones al igual verdad chequear los vehículos ya que viene el periodo vacacional como les comentaba revisar todo verdad llantas principalmente ya sea freno solución de motor de del embriague del freno todo eso verdad con imágenes de José Delgado un reporte de Néstor Hernández y la administración nacional de acueductos y alcantarillados ANDA anunció la interrupción o irregularidad en el servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento del suministro eléctrico por parte de la empresa ETESAL en los siguientes lugares para que usted tome nota San Salvador Ayutubstepeque Mexicanos Ciudad Delgado Cuscatanzingo Apopa Soyapango Ilopango Santa Tecla Zaragoza Altavista San Martín Altavista Tonacatepeque la suspensión o la deficiencia en el servicio durará 8 horas desde el domingo 17 de marzo a partir de las 7.30 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde Reporte El Tiempo con el metrólogo Jonathan Hernández Muy buenas tardes las condiciones del tiempo para nuestro país previstas son las siguientes que se mantenga el cielo poco a medio nublado sobre nuestro territorio principalmente alrededor de las zonas altas y es al norte de Santa Ana y Chalatenango zona alta del territorio precisamente que esperamos que se encuentren algunas lluvias puntuales y de rápido desplazamiento hacia el final de la tarde en el caso del resto del país gracias a la nubosidad va a haber una ligera disminución con respecto a las temperaturas en los días anteriores esto no quiere decir que vamos a dejar de tener un ambiente bastante cálido sobre nuestro territorio máximas entre los 34 a 36 grados celsius para el occidente del país la zona centro entre los 35 hasta los 37 y la zona oriental alcanzando hasta los 38 grados celsius por lo tanto las recomendaciones siguen vigentes evitar una exposición prolongada al sol si no es posible utilizar ya sea una ropa que proteja un bloqueador solar mantenerse bien hidratado por supuesto proteger a aquellos grupos más sensibles ya sean los niños ancianos y las mascotas el pronóstico marítimo costero y oceanográfico indica condiciones favorables en el sector de costa precaución siempre por las corrientes de retorno y en el caso de aguas profundas una precaución debido a los vientos acelerados que están alcanzando hasta los 40 kilómetros por hora generando mar picado y dificultando actividades como la pesca artesanal esto sería todo en cuanto al pronóstico del tiempo desde el ministerio de medio ambiente muchas gracias importante información para tomarla en cuenta y bueno vamos a corroborar también las temperaturas que son súper importantes en el territorio salvadoreño especialmente en esta época en la que experimentamos mayor cantidad de calor y bueno si comenzamos por la zona más cálida nos vamos a la zona oriente de nuestro país Anamoros y La Unión a 36 grados centígrados de igual manera así el departamento de San Miguel y Usulután a 35 y 36 grados respectivamente si nos movemos hacia la zona central de nuestro territorio Zacatecoluca con 35 grados centígrados Senzuntepeque con 35 observando también cómo se comportan las temperaturas en el norte de nuestro país Chalatenango 36 grados centígrados y si nos movemos hasta zona occidente Metapan con 44 grados centígrados las temperaturas con 34 grados centígrados las temperaturas en Santa Ana indican en este momento 35 grados y en Aguachapán 32 y Sonzonate la ciudad de Los Cocos también una zona bastante cálida 31 grados centígrados en estos momentos nos quedamos en la ciudad capital en San Salvador con 33 grados centígrados así las temperaturas para lo que queda de esta tarde todos lados esta isla es conocida por muchos como la cuna de dicha fruta y justo en este momento varias familias están secando semillas en grandes cantidades vaya después de que nosotros pepeamos la semilla allá en las parcelas la traemos hasta acá hay que asolearla ya sea en una lona plástica o en lámina con 3 4 días de sol que la semilla reciba ya queda lista para poderla machucar con piedra y sacar la pepa que trae adentro en esta isla la población vive de la pesca turismo y la producción de marañón si a usted le gusta la semilla de esta fruta le cuento que aquí la procesan de manera casera de manera artesanal y la distribuyen en diferentes puntos del país precisamente don marino está sacando pepitas así me dijo y lo encontramos con manos y brazos cubiertos de ceniza con una piedra golpea semilla por semilla hasta obtener el producto final uno ocupa ceniza para que la leche no lo queme de la pepa y ahí dice hay unas que salen salen que todavía están algo 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 verde pero la mayoría está está ya se quita la semilla está lista pero falta el último paso freírla para venderla por libras y hasta por arrobas lo curioso de la actividad en este lugar es que la semilla de marañón se pone en aceite no es horneada no es asada es frita y se hace así manteniendo una tradición que viene desde hace muchos años pues ahí ya depende de los ancestros digamos porque ya es la tradición del lugar la tradición así del lugar de prepararla así ahora sí esta es la semilla de marañón frita producida en Isla Montecristo comí y con propiedad les digo es deliciosa tan deliciosa que algunas personas han decidido emprender con ella utilizándola como ingrediente principal para diversos platillos aquí viene lo bueno ¿qué le parece un par de pupusas de semillas o pulpa de marañón? es el platillo del que todos hablan en este punto del país y aquí la creadora la tienen en pantalla y nos explica cómo se hacen estas pupusas pues la semilla se hace un proceso de que se saca en crudo de ahí se pone a costar que lleva un proceso de condimentos y lo llevamos al molino pero desde ahí para hacerla le agregamos quesillo para poder preparar ya la pupusa en la semilla en cambio la otra pupusa que es del fruto del marañón primero se hace lo higiénico que se lava y todo de ahí lo cortamos en tiras y lo deshidratamos ya después se prepara como un chicharrón que todas las personas tienen conocimiento que se le pone tomate cebolla chile y se lleva al molino y ahí se sofríe y hace le pone otro ingrediente que es el quesillo para acompañarlo y entonces ya servimos esas dos tipos de pupusa Verónica es un hombre y vaya que se ha lucido en la cocina todos quieren probar las pupusas que hace y ojo porque no es lo único también está preparando pechugas de pollo en crema de marañón horchata de marañón y otros platillos que llevaron a los habitantes de la zona a replicar las recetas y a desarrollar el segundo festival del marañón como la ven vean va a encontrar semilla va a encontrar fruto en bruto va a encontrar también atol de semilla de marañón la horchata de semilla el fresco que es del fruto van a haber comidas también con con las con la semilla el festival del marañón se realizará en isla monte cristo de coluca san vicente este domingo 17 de marzo 10 de las 9 de la mañana habrá comida hasta decir ya no y toda será elaborada con semilla y pulpa de marañón para llegar al lugar se deberá embarcar en el cantón lapita zona del bajo lempa el recorrido en lancha tendrá valor de 2 dólares por persona y créame que es una experiencia a otro nivel gastronómicamente disfrutará la fruta y su semilla turísticamente quedará encantado con playas como esta y claro la isla como tal bueno como siempre agradecemos a nuestro compañero julio guevara no solamente en esta oportunidad por presentarnos opciones gastronómicas sino también esta opción turística en la zona del bajo lempa en tecoluca san vicente que bonito que bonito que se aprovecha también esta es fruta de temporada definitivamente el barañón así que ahí le dejamos también la alternativa para que usted aproveche durante el fin de semana ahora queremos comentarle que el presidente bukele anunció la creación de una alcancía bitcoin el mandatario aseguró en su cuenta de ex que ha decidido transferir una gran parte del bitcoin a una billetera fría y almacenar esa billetera fría en una bóveda física dentro de nuestro territorio nacional no es mucho pero es un trabajo honesto destacó momento de hacer una pausa comercial ya regresamos y el anuncio de la ONU de crear un puente aéreo humanitario entre República Dominicana y Haití ha generado diferentes reacciones deciré Santos periodista de AN7 nos tiene el informe completo saludos amigos de la RNA de Cire Santos desde la República Dominicana continúa la situación en Haití siendo el tema central del gobierno de la República Dominicana ante la crisis que se vive en el vecino país en este mismo sentido las Naciones Unidas han hecho una propuesta y es que haya un puente aéreo entre la República Dominicana y el vecino país para llevar las ayudas los legisladores están de acuerdo pero ponen sobre la mesa su desacuerdo en cuanto a las deportaciones creo que sí que nosotros somos el punto más cercano para viabilizar cualquier ayuda a llegar a Haití de forma organizada sin afectar nuestra soberanía en esa parte totalmente de acuerdo que nosotros seamos puente para ayuda humanitaria eso no se le puede negar bajo ninguna circunstancia No, pero es que la ONU va a decir de todo porque no es la primera vez que lo dicen es que ustedes saben vuelvo y repito las intenciones que hay de algunos organismos internacionales con la República Dominicana y Haití tenemos una ley y en el momento que sea tenemos la facultad como Estado de implementarla siempre y cuando respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos Por su parte el Ministro de Turismo David Collado estuvo también exponiendo su punto acerca de lo que se vive en el vecino país de Haití y afirma que esta crisis no ha afectado el turismo de la República Dominicana 755.832 turistas vía aérea llegaron a la República Dominicana 25% más que el 2019 33% más que el 2022 y 14% más que el 2023 si vemos el comparativo con el año 2019 20 21 22 y 23 la verdad es que los números son sorprendentes hay que recordar que a inicios de semana en la acostumbrada reunión con la prensa el presidente de la República Luis Abinader Corona dejó claro que había hecho el llamado en distintas ocasiones a la comunidad internacional en cuanto a la crisis que se vive en el vecino país de Haití en la actualidad y dijo que ya solo queda defender a la República Dominicana de cualquier situación que se presente yo soy Deciré Santos para la RNA desde la República Dominicana muchas gracias por este informe ahora una importante recomendación FOBIAL informa la ejecución de trabajos de mitigación en calle Agua Caliente en Soyapango el paso estará restringido del 14 al 15 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde pueden enviar sus reportes al 74 88 91 74 vamos a una pausa ya regresamos Música Música Música